de las uñas de las manos. Yo creo que en mi caso, yo lo veo bien, no veo nada, creo que va mucho con tu estilo, yo no me pintaría las uñas en lo personal, pero pues... ¿Te gusta? Me gusta, o sea, no lo veo mal. No creo que haya sido a partir de la actualidad, esto viene desde hace muchísimos años, en edad media, definitivamente, los hombres se pintaban las uñas para definir la categoría social y no es la primera vez, sin embargo, los reguetoneros y muchos famosos en diferentes alfombras rojas lo han hecho y creo que... Es dependiendo de su estilo y personalidad y se debe de respetar, definitivamente. Estamos viendo a Harry Styles también. Dennis Rodman. Dennis Rodman. ¿Anette? Miren, yo respeto mucho los estilos de cada quien y está padre y si es un rockstar y quiere que va con su look y se le va a ver la uña tocando la guitarra o se le pega la gana a cualquiera hacerlo, está bien, yo lo respeto y qué padre. Mira, Brad Pitt, por ejemplo, que es el amor de mi vida, las trae pintadas ahí, pero a mí, como pareja, no me gustaría que el hombre que esté conmigo se pinte las uñas. O sea, si Brad Pitt te invita a salir por fin y llega con las uñas pintadas, le despinto las uñas y me caso con él. Tato Borghetti, ¿qué pasaría si llega Santino con las uñas pintadas a tu casa? Pues nada, tengo que respetar su decisión. A mí, personalmente, no me parece mal, o sea, es cuestión del gusto de cada quien. Yo, bueno, lo hice una vez, tengo que admitirlo, porque Gia me pinta de repente las uñas y lo hago como un juego con ella. ¿Cómo se veía en tus uñas? No me gusta, pero no sé, no tiene que ver con mi personalidad, pero veo algunos que quizás es su estilo y hay que respetarlo. Mau y Ricky lo están usando también, Serga de Cúlveda. ¿Tú estás de acuerdo? Mira, yo crecí con una mamá que siempre me dijo que si me dejaba el cabello largo me lo iba a cortar en la noche. Cuando alguna vez salí, me puse un arete de grapa, no me perforé, mi mamá se puso muy mal. Y no me dejó hacer ningún tatuaje, me gustan los tatuajes, no tengo ninguno en mi cuerpo. Entonces, tengo una formación donde esa parte conservadora lo tengo, sí, en mi personalidad. Si Franco, por ejemplo, llegara con las uñas pintadas, yo creo que esa parte conservadora me empujaría a persuadirlo, más no imponerlo como a mí me lo hicieron en casa. Tú acabas de decir un dato, esto viene de otros lados. Y ayer que pensamos en el tema, también les voy a decir algo. En los años 80 estuvo de moda que los hombres nos delineáramos los ojos. Y yo a veces salí delineado de los ojos de color negro. Evidentemente, hoy que dices, ¿le dejarías a Franco o no? Entra la parte de la mamá y dices, híjole, yo creo que no. Pero recuerda esta parte de que también la persona debe ser libre en decidir. Y diría, bueno, pues vas. Yo creo que también es eso, que en la actualidad los papás tienen que estar un poco más abiertos porque la tendencia es esa también, dejar los prejuicios atrás. Que no se define la masculinidad a través de ese accesorio. Tú estás con Luis Ángel, si él se quiere pintar las uñas, ¿a ti no te molestaría? Le preguntaría por qué, ¿te gusta la moda? Tal vez sería la pregunta, no sé, para saber. Porque también conozco perfecto su estilo y nunca lo hace. Y de la nada que lo haga, pues quisiera saber por qué. Anet, tu niño, ¿tú dejarías, te gustaría que se pintaran las uñas? Pues si se las pintara, no podría yo hacer nada, pero no me gustaría. Aquí también, entramos a un tema del debate de la sexualidad. Porque, ¿qué tiene que ver que alguien se pinte las uñas con la preferencia sexual? Nada tiene que ver con la sexualidad, son modas. Nada, es una moda. Mucha gente, pero mucha gente, yo creo que muchas abuelitas, y no estoy diciendo todas. Mi abuelita, si a mí me viera con las uñas pintadas, ya me dijera, ah, no, pues eres del otro bando, lo que sea. Pero hoy en día, la moda es tan abierta. El otro día hicieron un debate del modelo este, ¿no? Del vestido de hombre. Sí, con el vestido. Yo he visto hombres en la calle ya con faldas. O sea, es algo tan abierto que pues no pasa absolutamente nada. Yo creo que esto ven como un accesorio, lo acabo de mencionar. Si te pones un collar, a los hombres no se les critica porque usan un collar, una pulsera, un anillo, cosa que también las mujeres hacemos. ¿Por qué las uñas tendrían que, de cierta manera, para algunos, no estoy hablando de mis compañeros, definir, pues en este caso, la sexualidad del modelo? Nada, nada, no tiene nada que ver con la preferencia sexual. Estamos en una Bad Bunny que no solo se las pinta, también se pone uñas largas y de acrílico. ¿Tú estás de acuerdo en eso? ¿Te lo harías? Yo no me lo haría, pero va muy bien con la personalidad y el look de Bad Bunny y se ve cool. Pero si vas a la mesa, por ejemplo, que es una alfombra donde puedes hacer mil cosas, se vale también. Se vale, se vale. Y si quieres estar él fuera de cámaras en su casa. El look de Bad Bunny es medio estrafalario. Pero estamos viendo a Paco Palencia, de hecho, que es futbolista, lo veíamos que no tiene nada que ver con la sexualidad, futbolista, rudo y uñas pintadas siempre. La foto de Camilo que acabamos de ver no es la uña completamente pintada, son puntitos que se están poniendo ahora que están muy de moda. Y yo tengo amigos que no son ni artistas, ni trabajan en el medio y los tienen y se ve bien cool. Perfecto. En caso lo están viendo, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta esta tendencia? ¿Les gustaría que sus hijos la utilizaran o que su pareja la utilizara? Arroba, venga la alegría, te vea. Entonces, en conclusión, Ser. Mira, yo creo que retomando todos, tiene que ver con la formación que nos dieron de pequeños, ¿no? Y que uno tiene que irse adaptando a las tendencias, incluso sociales. Ahora, aquí la situación que me da mucho la atención, que dicen que tiene que ver con el estilo. Entonces, bajo el estilo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo mañana, como usted me ha conocido durante tanto tiempo, aparezco con las uñas pintadas? Habrá mucha gente que me diga que sí, pero estoy seguro que también mucha gente me diga, es que a él no le va. Pero es que ni siquiera tendríamos que decir que a él no le va. Pues cada quien es libre, por eso es lo que quiere. Yo creo que hazlo, Ser, hazlo mañana y vemos qué pasa, como experimento social. Tierra, pelo, tijera y mañana llega. Bueno, mejor dicho, quiere el público, la audiencia, que los conductores de Venga la Alegría se vengan con uña de acrílico, que lo comente. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!